Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icasati. Hola, buenas noches para todos. Juan, si te parece, presentamos ya a nuestros invitados de este bloque. Está con nosotros Gustavo Fernández, ministro de la producción de la provincia de San Juan. También está Maximiliano Aguiar, sociólogo, es director de la consultora Cierto. Y está Roberto Ferrero, que es vicepresidente del EPE. Comenzamos con las noticias. Bueno, ya se está repartiendo a través de las redes sociales Nuevo Mundo. ¿Cuál es el título principal? El título principal tiene que ver con el G7. Hay mucha atención en eso. Están en Italia. Fue invitado el presidente de Argentina, Javier Milei. Pero hoy la atención se la llevó el Papa Francisco. Él habló en el G7, primera vez que habla en un acontecimiento así, con el grupo de presidentes más poderosos del mundo. Y habló de inteligencia artificial. El título que hemos elegido entre varios conceptos que he dicho es que la inteligencia artificial es un instrumento fascinante y tremendo. Las dos cosas al mismo tiempo. Habló también que, como toda herramienta puede usar para bien o para mal, pero esta herramienta es muy particular porque puede tomar decisiones por algoritmo, con lo cual, dice, siempre hay que hacer que el hombre nunca pierda la capacidad de tener la última decisión en esto. Dice, porque cuando una persona decide, decide también con el corazón. No pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Y reivindicó la política. Dentro de todo esto, dice, la política está muy mal vista, pero lo que se necesita con cuestiones como la inteligencia artificial es mucho más política. Bueno, una observación, no están los siete países más poderosos del mundo. Las siete economías, según usted. Las siete economías. Está China, que es una de las economías más... Está dentro del grupo de los siete, seguramente. Sí. Y está Rusia, que está dentro de los diez. No está dentro de los siete, pero dentro de los diez. Y si no estuviese China, el séptimo lugar lo tendría que ocupar no Italia, que ya bajó, sino Brasil. Brasil. ¿Qué siete más de la derecha? El presidente de Brasil fue también invitado, que es un gesto como ya empieza a tener lugar en esa mesa, ¿no? Sí. Bueno, de cualquier forma también la presencia del presidente Milley es por una invitación personal, porque quien preside, quien es el país anfitrión, puede invitar al presidente de otro país. Ese es el carácter en el que estaba Milley, que no estamos seguramente dentro de los siete países. Ese es el más poderoso del mundo. Sí. Lo que sí, ahí ven el abrazo bastante afectivo. Ahí no se va a ver, pero por ejemplo, cuando fue el presidente de Francia... Hasta secretito parece que hay. Es que se ve que tenían alguna reunión, entonces ella después le dijo, ya está eso arreglado, que debe haber sido una reunión con la titular del FMI. Se reunió con la titular del FMI después de Milley. En cambio, cuando llegó el presidente de Francia con Italia, que se llevan bastante mal, fue muy frío el trato entre Meloni y Macron. Yo no sé si es que ha vuelto la ideología con todo su peso, tal vez más si lo puedo explicar mejor, ¿no? Pero hay alineamientos, digamos, que se están respetando. Yo no digo que... La no existencia de partidos es un detalle clave, ¿no? Los partidos solo quedaban una doctrina y que sostenían un culto. Pero hoy, si yo pregunto, ¿qué es lo que es un partido de derecha y que es un partido de izquierda? Empieza a ser un poco difuso, ¿no? Sí, hay partidos, y hubo toda una etapa de partidos tipo cachorri, el peronismo, un caso, por ejemplo, que abarcaba derecha e izquierda o que eran... Y después existen estos micropartidos que se conforman alrededor de figuras políticas. El caso de la libertad de avanza es un caso claro de eso. Lo que no implica que no tenga ideología. Es más, te diré que es profundamente ideológico desde su concepción, pero profundamente débil desde su institucionalidad, digamos. Convive una profunda ideología con una débil institucionalidad. El tema es, primero definamos qué es la ideología que tiene, porque esto es lo difícil de determinar. De alguna forma, aparentemente, y por encima de que respondan más un sector que otro, son gente de gran pragmatismo los que están hoy gobernando. ¿Me hablas de Argentina? No, del mundo. Sí, en general sí. Me parece que en el caso de Argentina puntualmente están aprendiendo de pragmatismo. No arrancaron muy pragmáticos. No, no, están bien divididos. Pero que sí hay otro cambio que se está produciendo en las últimas elecciones mundiales, por ejemplo México, Guatemala era otro ejemplo, en donde los oficialismos han empezado a ganar de nuevo. Fueron dos años de pura oposición. Ganaba el que no estaba en el gobierno. Y ahora hay oficialismos que van ganando. Sí, algunos de manera enorme. La victoria de Morena en México es una victoria contundente. Lo mismo pasó con Salvador con Bukele, con todas las características particulares del régimen salvadoreño, digamos. Pero en varios países ya comienzan a ganar nuevamente los oficialismos. Señal de salida de la etapa post-pandémica, que fue una etapa de absoluto dominio de las oposiciones. Eso es un dato bien interesante. Patricia Moreno. Hay un sector que en los últimos días tuvo buenas noticias, específicamente con la reactivación a raíz de la toma de mano de obra, que es el sector de la construcción. Y hoy, debido a una información que dio a conocer ratificando una decisión tomada del gobierno, fue el ministro de Infraestructura, Fernando Pérez, que dijo que el viejo edificio, los recuerdan ustedes la ex caja de acción social que quedaba sobre calle Rivadavia, lo que era antes, el edificio al lado del molino, bueno, es decisión tomada refuncionalizarlo para trasladar allí oficinas del gobierno y hacer un ahorro en esta política que ha decidido el gobierno de la provincia en torno a alquileres. El ministro dijo que se va a comenzar con lo que es instalaciones, rever, reforzar la construcción para comenzar a ocuparlos. ¿Qué va a pasar con los boletos de ómnibus? El boleto fue fijado la semana, recuerdan que el lunes anunciábamos ya el nuevo precio que tiene el boleto en la provincia de San Juan. Hoy se conoció que a partir del martes se va a abrir un padrón, una aplicación online, para que la gente pueda gozar, especialmente los alumnos, los docentes, de una bonificación. ¿Se acuerdan que antes había credenciales? Ahora directamente se van a registrar online y eso va a suplir a las credenciales y van a tener un descuento. Eso a través de la tarjeta SUBE. Claro, por eso se tienen que inscribir en este padrón que se va a habilitar el martes. Y además las personas que necesiten una beca de transporte también van a poder registrarse ahí y van a tener la cobertura del 100%, es decir, no van a pagar. Con la SUBE, que van a tener una bonificación, van a subir al colectivo aquellas personas que tengan la beca. También se delimitó los días. Creo que son cuatro boletos por día para estudiantes y docentes, de lunes a viernes, a no ser que tengan clases de los abuelos, hay que comprobarlo. Y también no va a ser escolar nunca, feriados. Solamente aquellos que puedan justificar, por ejemplo, las escuelas técnicas que tienen talleres, ellos van a tener una excepción, bien digo, para ir a los talleres que tengan el fin de semana. O cuando tienen, por ejemplo, fortalecimiento educativo, también se les va a reconocer eso. Joana, ¿qué temas tenemos? Se encuentra jugando en la selección argentina contra Guatemala, el último amistoso antes de la Copa América. Aunque no crean, va ganando Guatemala 1 a 0, pero con gol en contra de Lisandro Martínez. ¿Empezó la Eurocopa? Empecé. Empezó hoy la Eurocopa con Alemania y Escocia. Entonces, como ahora termina el partido, va 2 a 0 Alemania. Sí, ganó 5 a 1. 5 a 1. Fíjate lo que son los alemanes. El acto inaugural duró 10 minutos. Vinieron un par de banderas, mostraron banderas, chau. Terminó el acto inaugural a jugar el partido. Bien pragmático. ¿Y qué es así? Dicen, lo que decían en los comentarios, esto es fútbol, no es espectáculo. A diferencia de la NBA, que es más show que deporte. Bueno, ¿qué va a pasar con las farmacias? En las farmacias hay preocupación porque hay medicamentos de PAMI que eran gratuitos y no los están recibiendo en las farmacias, con lo cual hay gente que está con tratamientos y con todos esos remedios que lo iban retirando mes a mes y ahora cuando han ido le han dicho, miren, ya no tiene la cobertura del 100%. Claro, han cambiado, han incorporado. El problema es ese que llega más lento la decisión de la Nación a las provincias. Han sacado algunos medicamentos de la cobertura del 100% y han agregado otros que son más para tratamientos oncológicos o enfermedades crónicas. El problema es que se ha hecho este cambio y después se les ha avisado así que van a llegar más tarde. Yo creo que hay que replantearse total y absolutamente el sistema de salud. Está colapsado por todos lados. Ya no es cuestión de una provincia o de todo. El sistema de salud está colapsado. Y esto hay que ver cómo se va resolviendo, ¿no? Fíjate que la obra social provincia esta semana ha tenido que salir con 150 millones de pesos para el CIMIN, para el colegio médico, porque si no tenían que cerrar. Tenían que cerrar. Se lo van a devolver con prestaciones, no es que sea un regalo, pero han tenido que salir porque si no cerraban. Y hay que ver qué pasa con las prepagas el mes próximo, que quedan liberadas. Hay una prepaga que ha aumentado, una prepaga chica, no muy conocida, ha aumentado cuatro veces más que la inflación. Por eso. Entonces el gobierno dice, no, esperen, si le liberamos los precios para que vayan a acorde. Y otra vez hay un lío grande entre gobiernos. La provincia se ha hecho cargo de la compra de la insulina porque Nación no la mandaba, así que tuvo que hacer la provincia la compra para poder distribuir. Por eso digo, el sistema está colapsado. Ya parches no funcionan. Entre otras cosas, hay una serie de obras sociales que no dan ninguna cobertura y cobran. Y lo tiene que atender el hospital público cuando se presenta un problema. Y a su vez, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene el monotributo, en donde paga la obra social y le tienen que dar cobertura, pero lo que es el aporte son cuatro o cinco mil pesos por mes, con lo cual tampoco puede dar una cobertura con ese mundo. Y después el precio de los medicamentos. En dólares estamos por sobre la mayoría de los países del mundo. En dólares. Esto es una realidad. O sea, tiene que entrar a analizar qué se va a hacer en el sistema de salud. Bueno, está con nosotros el ministro de la producción. Y el tema obligado es, después de la ley base, ¿cómo estamos? Estamos, por el momento, igual que antes de la ley base, el país está colapsado. El país colapsó hacia fines del año pasado y ese colapso ha dejado ruinas que hay que levantar. Que hay que levantar para reconstruir un país que necesariamente tiene con qué reconstruirse. Y entendemos, y así lo ha hecho saber el gobernador de la provincia, que estas herramientas contenidas en la ley base son necesarias para ese proceso de reconstrucción. Hay algunos indicadores que son buenos, pero sin duda que no alcanzan para revertir la situación. La inflación claramente ha bajado y ha bajado de una manera drástica, quizás de manera impensada. Hay actividades económicas que parecieran haber llegado, haber tocado fondo y empiezan a reactivarse muy lentamente. Pero sin duda lo que necesitamos es inversión que genere trabajo. Y esta ley base contiene herramientas para que se generen condiciones. Es importante entender la ley base y sobre todo algunos de los instrumentos de la ley base como herramientas. Por sí solas no son la solución. La manera en que las utilicemos, la manera en que las utilicen las empresas, la manera en que los gobiernos nacional y provincial ordenemos y orientemos el uso de esas herramientas son las que van a traer las soluciones que necesitamos. En San Juan, cuando se habla de inversiones, ¿es solo inversiones mineras las que pueden llegar? Con el régimen de incentivo a las grandes inversiones del RIGI no es solamente minería. Claramente minería puede ser lo principal en materia de inversiones. Hay empresas que podrían tener contacto y le falta esto. Hay actividades como, acá no me va a dejar mentir un especialista en temas energéticos, pero claramente el sector de energías renovables puede ser un sector también que pueda estar recibiendo inversiones significativas y aprovechar los beneficios del RIGI. Pero no es solo la minería la que se va a beneficiar. La minería puede captar los beneficios del RIGI, pero alrededor de la minería hay muchas actividades que se desarrollan para armar su cadena de valor y de alguna manera también van a ser beneficiadas por este régimen de incentivo. A propósito de la presencia de Roberto Ferrero, el tema, las tarifas de luz van a seguir teniendo un aumento y hoy yo creo que una de las medidas es cómo podemos ahorrar energía, porque nos vamos a llevar sorpresas dramáticas en algunos casos. Sí, así es. Hay un nuevo paradigma en la asignación de subsidios. Se decidió ya desde el año pasado. La mayoría de los sectores tarifarios ya no tienen subsidios o tienen subsidios muy pequeños. El subsidio está enfocado solamente en aquellos suministros de hogares de menores ingresos. El resto ya no tienen subsidios. Miramos un poquito las tarifas en este momento. A niveles internacionales estamos ya igual que Brasil o que Chile o que Perú. Estamos un poquito por arriba de Paraguay, un poco por arriba de Bolivia, un poco por debajo de Uruguay. Digo, no es la diferencia que había hace algunos años. Ya tenemos niveles tarifarios importantes. Destacar que hay varios estudios en ese sentido que se han elaborado. Uno es muy llamativo y expresa, muestra la relación que hay entre los salarios y el peso de los servicios públicos. En general se habla de que hay pobreza energética definida de esa manera por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo cuando el pago de los servicios públicos supera el 10 o el 15% de los ingresos del hogar. Cuando miramos los niveles tarifarios que tenemos ahora y los niveles salariales que tenemos ahora, estamos ya en un gran porcentaje de hogares en ese lugar. Es decir, si nosotros, las personas usuarias, no advertimos el incorrecto encuadre en la política de subsidios, vamos a tener una sorpresa muy desagradable porque las facturas que van a llegar en un par de meses, cada kilovatio hora va a costar alrededor de 200 pesos. Son 20 centavos de dólar por kilovatio hora. Eso es un nivel bastante parecido al nivel internacional. Imaginemos, ¿no? En San Juan una factura común, normal, un consumo habitual es del orden de los 500 kilovatios hora. Estamos hablando de facturas de 100 mil pesos. ¿Está bien? Entonces, cuando miramos que hay un hogar que tiene un ingreso de un millón o un millón, con mucha suerte, un millón y monedas, estamos hablando de que estamos, claro, es una franja pequeña de ingresos, estamos hablando que un gran porcentaje de la población, si no accede al subsidio, va a estar en problemas para pagar la factura. Hay un tema que es el cambio de sistema, porque mucha gente hizo el sistema eléctrico, se fue, la calefacción eléctrica y demás, creyendo que esto iba a seguir igual. Así es. Y era barato. Así es. San Juan al menos tuvo una tarifa un poco diferencial, pero en Buenos Aires le regalaban la energía. En Buenos Aires le regalaban la energía, le permitían a las distribuidoras de verle a Camesa, Edenoy y de Sur le han llegado a deber alrededor de 1.500, 1.800 millones de dólares a Camesa. San Juan siempre estuvo al día, cuando no estuvo al día fue el Estado el que salió a auxiliar a la distribuidora para que pudiera ponerse al día y después el Estado recuperó ese dinero. A ver, no quiere ser grosero, pero la cara que le queda, todos sabemos de qué le queda la cara cuando pasan ese tipo de cosas. Eso se está normalizando, las distribuidoras de Buenos Aires y en general las de todo el país están casi al día en sus deudas con Camesa, eso es bueno. Pero, insisto, acá la cuestión fundamental en este momento es mirar la factura, observar el nivel tarifario, el nivel de subsidios, N1, el famoso tema este de la segmentación que tanto se ha hablado, N1, N2, N3, mirar el salario y si mi grupo familiar no percibe más de 3 millones de pesos por mes de ingresos, 3 millones de pesos por mes, yo estoy mal categorizado si es que no dice N2 o N3. Es decir, si dice N1, mayores ingresos, y mi hogar no percibe 3 millones de pesos de ingresos, hay un error en la factura y ese error se debe corregir inmediatamente. Creo que en este momento eso es esencial para el resto de los sectores, estamos hablando de comercios, industrias, la clave es, nosotros se lo venimos recomendando, yo personalmente se lo vengo recomendando a un montón de gente, empezar a nombrar auditores energéticos o asesores o evaluadores energéticos, hay una política muy agresiva desde la provincia para la instalación de generación distribuida, nosotros en San Juan tenemos una gran ventaja que es el sol, esa la podemos aprovechar, hay líneas de crédito bastante accesibles y atractivas para invertir en generación distribuida, es decir, reducir la cantidad de energía que se consume de la red, eso las industrias y los comercios. Por ejemplo, una casa, ¿en cuánto tiempo recuperaría si quiere poner paneles solares? Si es una casa que no tiene subsidio en este momento, el tiempo de recupero es de alrededor de 3 a 5 años. Corto entre todos. Es relativamente corto, obviamente tiene que ver con los subsidios. Yo siempre hago el ejemplo... ¿Tiene que ver con los créditos? Claro, el nivel de créditos, pero siempre hago el ejemplo de ponerle el gas al auto. Si te regalan la nafta nunca te va a convenir poner el gas. Para los comercios y las industrias, el doctor habla de consultorías o auditorías para analizar el consumo y la eficiencia energética, hay herramientas también desde algunas de las agencias del Ministerio de la Producción para cubrir parte de los costos que significan algunos comercios o pymes, el análisis de sus consumos y también la evaluación de una alternativa de mayor eficiencia en el consumo energético, es decir, no solamente está el crédito, sino previo a la decisión de un cambio en la forma del suministro, está la posibilidad también de herramientas para acceder a ese tipo de consultorías. Roberto, recién comparaba la tarifa con otros países. Impositivamente, lo que se cobra en impuestos en Argentina y en San Juan, comparado con otros países, los porcentajes, ¿estamos iguales? ¿Cobramos más impuestos, menos impuestos? No, cobramos más. Cobramos más. En San Juan, de hecho, es una de las provincias con menor carga impositiva en la factura de electricidad. La cuestión de los impuestos en la factura de electricidad tiene que ver con que en la factura de electricidad se ven. Cuando uno va a comprar un litro de nafta y paga mil, mil cien pesos de nafta... No se ve el 50% de impuestos. Claro, nada más que la única diferencia, que la factura de electricidad... Porque mucho se trata del subsidio que se da, pero lo que no se tiene en cuenta es la cantidad de impuestos que se paga. Entonces uno dice, bueno, saquen los subsidios, pero también empiecen a sacar algunos impuestos de... Bueno, uno mira y de los impuestos... A ver, de cien pesos que uno paga en factura, para que se tenga claro el número, ¿no? De cien pesos que se paga en factura, setenta se van. Entre setenta y casi ochenta se van. Es todo nación, ya sea impuestos nacionales o generación y transporte, que es algo que se va a pagar un abastecimiento que viene desde la nación. Eso sería la materia prima. Claro, exactamente. Lo que queda son entre veinte y treinta pesos en la provincia y ahí se paga todo. Las líneas, los cables, las estaciones transformadoras, el alumbrado público, el ingreso es brutos. Todo eso es una muy pequeña parte de lo que se termina pagando. De los impuestos, claramente el IVA es el que marca. Estamos hablando de que el IVA marca el 21, el 27%, dependiendo de la categoría. Digo, es un nivel elevadísimo. Y no se puede aprovechar para colmo. En los usuarios residenciales, no, claro. También dentro de los costos de la prestación está ganancia, se paga anticipo de ganancias, se paga redeterminación de ganancias por inflación, bueno, se pagan toda una serie de costos que hacen la prestación. Y tasas que se han convertido en impuestos, porque una tasa no puede estar en función del consumo, tiene que estar en función del servicio que presta. Así es, así es. Eso se hizo un avance muy importante hace algún tiempo cuando se estableció la relación entre el cargo único municipal, que sería lo que era contribución municipal y tasa de alumbrado público, y se lo transformó en, o se lo vinculó, a la prestación del servicio de alumbrado público. Es decir, el consumo de las lámparas de alumbrado público y el costo de la prestación del servicio en los edificios municipales. Todo eso conforma un nivel de gastos que tiene que ser compensado con un ingreso que se factura a las personas usuarias. Eso está, inclusive ahora, hace muy poquito, ha salido una resolución del Epre, reglamentando un decreto del Poder Ejecutivo, estableciendo un tope para los municipios en relación a lo que pueden recaudar. A ver, pensemos. Cuando se eliminan subsidios, hay un efecto compuesto. Por un lado, se incrementan los gastos que tiene el municipio, porque pierde el subsidio el consumo de las lámparas de alumbrado público o la factura del edificio municipal. Entonces, se incrementan los gastos. Pero también, como muchas veces el cargo único municipal es un porcentaje de lo que se factura a las personas usuarias, se incrementan los ingresos, ¿verdad? Y en algunos municipios eso se desbalanceó. Se desbalanceó de tal forma que había algunos municipios que terminaban facturando mucho más de lo que necesitaban. Hubo una decisión del gobierno provincial, se emitió un decreto y en este momento ese cargo único municipal tiene un tope. Aquellos municipios que quieran recaudar por afuera ese tope no lo pueden hacer por intermedio de la factura, sino que tienen que hacerlo por afuera. Tienen que ir y pedir ese dinero de la forma que ellos entiendan o del medio que ellos entiendan. Fue una decisión, entiendo, muy acertada que viene a establecer un segundo paso para mejorar un poco lo que usted dice. Lógicamente, lo que brinda es un servicio. El servicio tiene un valor. Pero, ojo, nos pasa con otros artículos que también. Esto ya nos viene de lejos, ¿no? Hay una transferencia de dinero muy grande del sector. Hoy ese decreto al que hace mención el presidente Lepre vino a establecer, a poner en orden esa relación entre el costo del servicio y la recaudación. Después, bueno, puede haber un debate sobre si la manera de distribuir el costo entre los usuarios es la mejor o es perfectible. Pero si hay algo que ha quedado claro con la decisión del gobernador es que exista una relación entre el costo y la recaudación por parte de los municipios. El costo, me parece bien que hayan comenzado por hacer ahorros del costo. Con recategorización principalmente del consumo de la provincia para pasar a cargos fijos acorde a lo que se estaba consumiendo. Esto es lo que ha pasado en los últimos días. Claro, también ha sido otra medida que tiene que ver con un programa de eficiencia energética que se está instrumentando a nivel provincial. Nos ha solicitado el Ministerio de Hacienda, Economía y Finanzas y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía instrumentar algunas medidas relacionadas con la potencia contratada o convenida. ¿Qué es eso? Los hogares, cuando pagan una factura de luz, pagan una pequeña demanda que es finalmente energía. Los suministros de medianas y grandes demandas, además de pagar energía, pagan potencia. Eso tiene que ver con la planificación de la red. Imaginemos la potencia eléctrica como el tamaño de un motor. Hay un motor pequeño, un auto chiquito y tenemos un motor grande de un camión o un... El centro cívico tiene un generador propio para... Por ejemplo, esos suministros, como impactan fuertemente en la red para un tema de planificación, tienen que contratar potencia. ¿Qué se advirtió? Que esa contratación de potencia muchas veces superaba lo que hacía falta. Había una contratación de potencia, ejemplo, 300 kilovatios, uno mira para atrás, mira un año o dos años para atrás y se consumían 100 kilovatios. Hay 200 que se están pagando porque finalmente la potencia contratada o convenida es la potencia que está obligada a la distribuidora a poner a disposición del usuario. Se paga, se use o no se use. Si uno pide 300, queda 300. Ahora, si uno usa 100, ¿para qué pidió 300? Esa era un poco la pregunta, ¿verdad? Se ha sacado una resolución donde hay un mecanismo de recontratación automática para los suministros oficiales. Eso está para toda la administración pública, provincial, nacional, los municipios. Los ahorros estimados para el caso de la provincia se estiman en más de 3.500 millones de pesos. Digo, es un montón de dinero que se va a ahorrar la provincia por contratar eficientemente esa potencia. Es una medida que, bueno, muy novita. Esta semana ha salido. Hay edificios públicos que tienen, no edificios, digamos, lugares, que consumen mucha energía y que se usan poco. Esto habrá que ver. Concretamente, ¿cuánto cuesta, cuánta energía consume el velódromo, por ejemplo? Y no se usa tanto tiempo. Bueno, el velódromo en particular es uno de los edificios que tenía una potencia contratada muy elevada en relación a lo que finalmente se usaba, ¿verdad? Es uno de los que va a entrar en este procedimiento y se va a obtener una ahorra importante en ese lugar. Algo que se usa en algunos países es una tarifa diferencial por horarios y que hace que, por ejemplo, en España se lave de noche en las casas porque es más barata la energía. Donde las industrias no están funcionando o los comercios no funcionan. Claro, que también es una forma de equiparar. Es una forma de tarifación. Nosotros estamos avanzando ya, estamos bastante avanzados, le diría, en un programa piloto que se va a hacer acá en la provincia de San Juan justamente para estudiar eso. Es un programa piloto que lo vamos a hacer con la gente del Instituto de Energía Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Juan, CONICET, el Ministerio de Infraestructura en la Dirección de Recursos Energéticos, la Secretaría de Energía de la Nación va a intervenir en ese programa piloto y el EPE. Vamos a hacer un programa justamente para estudiar eso porque hay que pensar que eso tiene dos dimensiones. Una, que en algunos horarios es quizás más barato consumir electricidad. ¿Está bien? Eso es una dimensión. Y otra dimensión es que muchas veces no solo es más barato, sino también, digo, más barato consumir energía, sino también es más útil para la red. Es decir, si la red se descongestiona, si la red se descongestiona, lo que hace es postergar inversiones. Si se postergan inversiones, se reducen costos. Eso se va a estudiar en un programa piloto que seguramente va a servir de base para la próxima revisión tarifaria ordinaria que la vamos a estudiar el año que viene y va a estar en vigencia a partir del año 2026. Y el otro tema es que empecemos también a producir energía y que esto se vea reflejado. Y con los parques solares están... Pero no solo el Estado, los particulares podrían producir energía. Bueno, la generación distribuida es la herramienta, eso está vigente. Dentro, creo que en algunos días estamos haciendo un programa con el CFI, en donde el Consejo Federal de Inversiones, donde se va a hacer una evaluación a cerca de 25 empresas y comercios de acá, perdón, empresas, pymes, de la provincia de San Juan, en donde se les va a hacer una evaluación de la conveniencia de instalar generación distribuida. Los hogares, bueno, está... A ver, yo si me permiten recomendar a aquel que tenga algún dólar guardado, es una buena oportunidad para ahorrarse unos pesos a mediano plazo, porque es conveniente y es realmente con la estructura actual de subsidios, los periodos de recupero se han acortado mucho, y realmente es una cuestión que permite ahorrar el 40% de la factura de electricidad. Cuando hablamos de factura de electricidad, de 100.000 o 200.000 pesos, ahorrar 40% y... Sería conveniente que el banco semioficial del Estado dé crédito para este tipo de cosas. Al menos para los sectores económicos de la provincia, existen líneas que fomentan la instalación de paneles con un subsidio adicional de tasa, eso está vigente, ya ha tenido en muy poco tiempo una muy buena aceptación por parte de los comercios y de los empresarios sanjuaninos, que parecía que era mucho lo que pusimos a disposición, 35.000 millones de pesos, y estamos viendo los números cómo avanzan, y en poco menos de un mes, el nivel de toma de crédito que estamos viendo es importante. Y una parte importante de esos créditos tiene que ver con eficiencia energética. De hecho, para los privados, ya los bancos privados han empezado a ofrecer ese tipo de líneas. Por ejemplo, el Banco Santander tiene una línea específica para la instalación de paneles fotovoltaicos en hogares. Va empezando a moverse. Eso en otros países se ha visto como una herramienta importante en mover. Acá todavía no. Bueno, volvemos al ministro. Sí, principalmente el otro día estuvimos acá, toda la gente lo que eran los dulces de membrillo. Uno ve que hay pequeños sectores, algunos medianos y otros más grandes, pero que tienen esa movilización. Pero muchas veces como que les falta algo para poder llegar a mercados más grandes. ¿Qué es lo que se puede hacer con eso? Porque les preguntábamos, ¿tienen presencia nacional y no tenemos suficiente cantidad y les costaba? Bueno, claramente en el caso particular del dulce de membrillo, que hace muy poquito estuvimos festejando también la semana del dulce de membrillo, hicimos un importante concurso. En línea con eso que están planteando, justamente en el día de ayer, el festejo por la Fundación de San Juan en la Casa de San Juan en Buenos Aires, se hizo con degustación de dulce de membrillo de quienes habían ganado el concurso que habíamos hecho la semana anterior. Claramente es un producto, en el caso del dulce de membrillo, que necesita visualización. Lo que nosotros estamos procurando desde el Ministerio de Producción es en cada una de las ferias que se están dando a nivel nacional, lo hicimos hace muy poco en una feria que es Vinos y Delicatesen. En próximas semanas tenemos en la rural Caminos y Sabores y a fines de julio va a estar la exposición rural argentina tradicional. Y en cada una de esas instancias lo que procuramos es, así como llevamos vinos, como llevamos aceite de olivo, que son banderas insignes de la producción primaria de nuestra provincia, estamos incorporando el dulce de membrillo y otros productos también que forman parte de ese menú exquisito que tiene la tierra sanjuanina, porque para poder mejorar los niveles de venta claramente tenemos que ampliar horizontes y ganar mercados. Y esos mercados empiezan también por hacer de dulce de membrillo un producto que pueda estar instalado en todo el país y particularmente en lugares como Buenos Aires, Córdoba, que son grandes mercados para ese producto. Tal vez tendríamos que empezar por hacer el hábito de que nuestros restaurantes ofrezcan los productos locales. ¿Por qué tenemos que estar ofreciendo la carta de postre, un helado que se hace en nuestro lugar? Bueno, eso es muy importante y en eso es otro aspecto en el que estamos trabajando. No se trata solamente de trabajar afuera los productos sanjuaninos, sino también trabajarlos internamente, porque en la medida en que los sanjuaninos nos identifiquemos con algunos productos, lo incorporemos como parte de nuestra identidad, bueno, vamos a ser buenos vendedores para el que nos visita. Por eso este año hemos insistido mucho con la Semana del Malbec para reforzar la identidad vitivinícola, lo hicimos con la Semana de la olivicultura, también para que los sanjuaninos sepamos que somos el principal productor de aceite de oliva. Y digo, y el membrillo también es otro ejemplo. Pero cualquiera, todos los ejemplos están... Una soda, que es algo más elemental. ¿Por qué tenemos que tomar una soda que venga con agua mendocina en lugar de... Si tenemos fábricas acá. Son cosas pequeñas, pero que van haciendo una economía, ¿no? Absolutamente que sí, y hay que empezar. Yo recuerdo una anécdota de las primeras reuniones de gabinete con el gobernador Orrego. En la primera reunión llegamos y había anahuas y sodas que no eran de San Juan. Hizo retirar todas las sodas y en este plan de austeridad, donde a veces las reuniones de gabinete, a veces tampoco hay café, en esa primera reunión de gabinete nos quedamos sin agua y sin soda. En la segunda reunión de gabinete, por supuesto, había soda sanjuanina. Tenemos que claramente hacer de la defensa de lo que producimos una bandera, ¿no? Gustavo, la otra cosa es identificar qué es lo que es una empresa sanjuanina. Porque empieza la posibilidad de que tengamos minería en serio y no sabemos cuáles son las empresas sanjuaninas y cuáles están disfrazadas. Hay empresas sanjuaninas que contratan todo afuera. Si bien los dueños son sanjuaninos, hay empresas de afuera que son más sanjuaninas que otras y hay otras que directamente vienen de afuera. Y hay gente de afuera que ha venido y se ha instalado, objeto de lo que hay que apoyar. A ver, claramente una empresa sanjuanina es una empresa que desarrolla y agrega valor en San Juan. Es decir, el hecho de que haya un domicilio fiscal de una empresa y que haya un dueño de esa empresa que sea sanjuanino, digo, tenemos que ver dónde se está agregando valor. Me parece que la medida del valor agregado es lo que debe definir si una empresa es de San Juan o no. Y en eso, bueno, por eso es importante el trabajo que estamos haciendo en conjunto desde el Ministerio de la Producción con el Ministerio de Minería unificando nuestros equipos de trabajo para, en esta nueva minería que se viene con el cobre, que es de una escala desconocida para nosotros y muy superior a la que hemos conocido en otras épocas, hagamos también de esa oportunidad una oportunidad para cada una de las empresas sanjuaninas, entendida como empresa sanjuanina, empresas que agreguen valor en San Juan. Me parece excelente. Muy bien. Hablando de magnates, hoy también se conoció el fallecimiento de Gregorio Pérez Compag, uno de los tres hombres más ricos de la República Argentina. La cuarta familia más rica de la República Argentina. Y él es, dentro de la revista Forbes a nivel mundial, también figuraba, 4.500 millones de dólares. Pero vos sabés que nació en una familia muy pobre. Él no es Pérez Compag. No, los padres de él lo dieron a adopción cuando él tenía 11 años. Los Pérez Compag eran tres hermanos, ya era importante en la cuestión ganadera. A él lo prepararon para manejar las empresas y los tres hermanos, los dos hermanos y una hermana, los tres no tuvieron descendencia. Con lo cual, toda esa empresa fue para él, que la hizo muchísimo más grande, Molinos Río de la Plata, Petrolera, por todos lados. Aparte, la esposa hizo una heladería también muy famosa. Sí, después Temanquín, que también en Buenos Aires, que es una especie de santuario de animales. Y él tuvo ocho hijos. Una mujer que falleció y después los otros hijos. Con los otros. Siete hijos, de los cuales hace pocos días, tres le compraron a los otros tres que tenían. Uno ya se fue hace rato a Estados Unidos. Y tres de ellos se han quedado con toda la empresa. Bueno. ¿Está prendiendo? Estoy por las dudas, digo. Puede hacer lo mismo. Un poquito menos de dinero. El tema es eso, las herencias son tan pequeñas. No sé, no sé si están pequeñas. Vamos a tener que seguir trabajando. Patencia Moreno, ¿qué tenemos? La policía está inmersa en una investigación. Esto se inició a través de la oficina de control por una denuncia de un ex tesorero que en su momento, en el año 2021, fue condenado también por desviar dinero, que es Oscar Banetti. Él inició una denuncia por un faltante, y él dice desvío de dinero, por la compra de 150 computadoras que no están registradas o no se han encontrado hasta el momento. El comisario que está a cargo hoy de la jefatura de policía reconoció esta denuncia, reconoció la investigación, y dijo, bueno, si hay delito lo va a hacer la oficina de control de gestión quien investigue y determine. Que él no se va a meter porque esto ya está encaminado, hay sumarios, hay una denuncia, y se tendrá que investigar porque específicamente es bastante importante el monto por la compra de estas 150 computadoras que se habría hecho o no, si acuerdo a la denuncia que hay. Y por otra parte fue cambiada, la tesorera ha quedado a cargo de la oficina de la tesorería de la policía, Mabel Molina. Bueno, hay apellidos que tienen que ver con el futuro, igual que Pérez Compán, no era Pérez Compán, pero se quedó con la fortuna. Hay un chico de apellido Oro que está a dos puntos de ser gran maestro internacional. ¿Dónde hay años? Y tiene 10 años. 10 años, es genial, eso vale. Pero el tema se ha ido a España, y va a representar a España. ¿Por qué? Porque los padres se erradicaron, parece que hubo un incentivo. Un arreglo, un pequeño arreglo. Un incentivo. Muy bien, don Maxi, ¿respuesto de la enfermedad ya? A medias. Estoy a media máquina. ¿Ha sido duro? Durísimo. Pero mucha gente me comenta, no solo en el caso de la gripe que está circulando, el COVID que sigue circulando, también hay casos de, esto de la culebrilla, ¿cómo se llama? El herpe. El herpe. Hay varios casos también. Y ahora hay mononucleosis otra vez, ¿de dónde? Por favor, que no me dé más nada. No, no. Yo estoy bien. Yo me decía que esta gripe, que es la gripe de influenza, fue más dura que el COVID para él. Sí. Mucho más bien. Pero está muy delgado. Sí, básicamente porque no te dan ganas ni de comer. Ni de comer. Llevo días. Ahora, seguramente has contagiado a tu mujer y vas a... A todo el mundo. Es más, de hecho, en este momento, ya no contagio. De hecho, en este momento, para allá, por favor. Bueno, Maxi, en el país están pasando cosas. ¿Cómo puede influir esto? Que lo toman como un triunfo. Yo digo, esto por primera vez puede haber una cierta coherencia donde alguien defiende su idea, otro quiere otra idea, porque lo han votado para eso, y hay un resultado. Y se negocian algunas cosas. Y se negocian algunas cosas. Esto, ¿qué cambia? Políticamente estamos hablando. Bien. Básicamente lo que estás hablando de política. Ahora uno gana, otro pierde, negocian y sale algo. Sí, sí. Que es lo que no entendió mi ley cuando arrancó. Claro. Con lo cual, es justamente el nudo del problema que ha tenido mi ley hasta ahora. A mi juicio, sí, esta es una victoria política para mi ley. No la que él hubiese imaginado, pero es realpolitik. Mira, 600 artículos, 200 artículos no son 600, pero tampoco son cero. Con lo cual obtuvo, hasta menos hasta ahora, hay que ver qué termina pasando en diputados, pero da la sensación de que va a obtener algo de lo que estaba buscando. Varias cosas van a volver como estaba antes, en diputados. Tal cual, tal cual. En ese sentido, digamos, va a tener algunas herramientas para poder llevar adelante su plan de gobierno. Ahora, también esto le genera, en términos discursivos, un problema. Porque es bastante más fácil echarle toda la culpa al otro cuando no te aprobaron ninguna ley. Ahora empieza un momento donde la responsabilidad. El ojo público va a estar bastante más puesto en el equipo de gestión de mi ley para ver qué resultados obtiene con estas herramientas que le están dando. Perdón, Max, ¿y tiene equipo mi ley? Y, justamente, ese es el problema. Que tiene un equipo, en principio, bastante atomizado, que va rotando rápidamente. Digo, no hay casi un día en el cual uno no escucha que alguno no se va a ir o se fue. Y eso genera ciertas dificultades para la gestión, que van a ser ahora más visibles que antes. Diana Mondino ha dicho que no se va. Sí, me perdona. Perdón. Juanca, ¿por qué no presentamos a nuestro invitado? Porque si la gente no sabe quién está hablando, no le conocen la voz. No le conocen la imagen, ni a José Domingo ni a Liga. Estamos con el vecino ilustre de la capital, José Domingo Petretini, con la personalidad destacada de la provincia de Nina Galván. Nina Galván. Ahora sí. Ahora lo van a conocer. Ahora podemos hablar. Mire, hacerme callar es difícil. Así que yo les pido mis culpas. La constitución de 1994, mucho se hizo con acuerdo entre Alfonsín y Menem. Y el radicalismo en ese tiempo quería un presidencialismo parlamentario, atenuado. Lo único que consiguieron fue un jefe de gabinete que nunca cumplió funciones de jefe de gabinete. Hoy, con un presidente muy preocupado con el exterior, ¿por primera vez hay un jefe de gabinete como lo planteó la constitución del 94? A ver, por primera vez hay un jefe de gabinete que hace una jefatura política. Yermo Franco. Esa era la idea en un principio. Porque claramente lo que sucedía, lo que sucede con mi ley es que lo incomoda la gestión. Es más que evidente que lo incomoda la gestión. Entonces, él se mueve mucho mejor como representante del libertarismo a nivel internacional, como ícono, representante de ese espacio. Ahora, el día a día de la gestión, el día a día de la política, lo dijo el propio Franco. No hace falta en esto hacer ni mucho análisis al respecto, pero claramente hay dos funciones que está cumpliendo. Una, que da la sensación de que está intentando ordenar el gabinete, parte uno. Parte dos, es alguien con quien dialogar, claramente establecido. Que hasta este momento, mi ley no lo tenía. Y que respeta todos los pactos. Que es lo más importante. Que es confiable para los otros. Eso me parece que es valioso en términos de su aporte político. Y lo que sí es importante, que se empiece a saber que la política tiene su... Es fumatura, como le dicen los italianos. Que si vos te peleás con el chino y después tenés que ir a pedirle plata, tenés que ir a pedirle disculpas. Si te peleás con el papa, después tenés que ir a darle un beso en público. Aunque el papa te rechace, como dice hoy mismo todo. Pero esto es así, no podés pelearte con todo el mundo. Claro, hay una parte simbólica de mi ley, que es esa parte agonal de pelea, etcétera, que él debe seguir manteniendo si no quiere desairar a sus seguidores. A los jóvenes. Pero al mismo tiempo alguien tiene que negociar. Alguien tiene que decir, bueno, no, con los chinos no. Fíjate que le da uno... Claro, con los brasileños menos. Claro, con los brasileños menos. Y da la sensación de que, al menos en estos movimientos, de que está teniendo un poquito más de real política el gobierno de mi ley, lo cual incrementa las posibilidades de que le vaya bien en el mediano plazo. Como venía, daba la sensación de que la chocaba en todas las esquinas. En esta ley base, en el Senado, se comprobó que con los gobernadores también hay que hablar. Llega una nueva etapa en relación gobernadores-presidencia, porque hasta ahora era, te saco esto, te saco esto, no hay más este fondo, no hay más otras cosas, y los gobernadores aceptando todo porque no tenían otra opción. Hay una nueva etapa. ¿No tenían otra opción, Juanca? No, porque no iban a negociar, no negociaban con nadie. Aficiados financieramente. Es decir, el fondo del sentido docente lo han sacado, no lo han discutido. El fondo de los colectivos también lo sacaron, no lo discutieron. Sí, sí, sí. Durante toda esa primera etapa fue una etapa de no diálogo y de no ley. Y de no ley. El esfuerzo lo ponía uno, que era en las provincias. Exactamente. Da la sensación de que en este proceso había más rosca política y que probablemente hacia adelante, necesitando además mostrar gestión, vendrán espacios donde deberán ceder algunas cosas, no ceder otras, a partir de ese comienzo arrollador que intentó tener, que le funcionó para asfixiar financieramente a todas las provincias, porque lo cierto es que este mismo diálogo lo podríamos tener en casi cualquier provincia del país, pero no le sirvió para construir política. Da la sensación de que ahora necesita construir política y en alguna medida lo está haciendo. ¿Es fácil para un economista ser político? No, no son habilidades idénticas. No pueden ser complementarias, pero no son habilidades idénticas. Luchaba al gobernador de Santa Fe, Santa Fe es la segunda provincia del país, después de Buenos Aires, y decía que nunca había tenido una reunión con el presidente, pero que lo veía muy bien a Franco, con el que tenía diálogo permanente. E incluso habló bien hasta de Caputo y Burri, que son ministros y ser confiables, pero un gobernador de Santa Fe que no haya tenido en seis meses diálogo con el presidente no es una buena noticia. Sin duda, tampoco lo tenía con el ex jefe de gabinete, con lo cual una virtud que los gobernadores normalmente destacan de Franco es que siempre te atiende el teléfono. Una cosa llamativa, pensando en un país federal como pretende ser la Argentina, llamativa. Ahora, ¿puede empezar una nueva etapa? Sí. De todas maneras, también sucede otra cosa. Buena noticia para mi ley, baja de la tasa de inflación. Pero lo conversábamos la otra vez. Cuando uno resuelve un problema, se generan otros. Digo, unos problemas suceden a otros. Con lo cual... Si no es una economía sana, es una economía enferma. Entonces, la inflación viene a la ex jefe. Exactamente. Entonces, también el interés y la importancia que le da la ciudadanía a los diversos temas se va modificando. En esta última etapa vienen creciendo como principales problemáticas el desempleo, bien, la reactivación económica, etcétera, que no estaban presentes entre las preocupaciones ciudadanas hace tres meses atrás. Comienzan a aparecer. Básicamente porque está bajando la inflación. Pero bueno, ¿será capaz el gobierno de mi ley de atender estas otras problemáticas? ¿De generar un esquema de gobierno un poco más plural, un poco más sofisticado? Vamos a ver. Y ahí es donde estaba la pregunta de Nina. Porque evidentemente, en el plano de la teoría económica tiene muchos referentes. Están los caputos, además de él, que es un típico ministro del Comunidad. Sí, Sturzenegger. Sturzenegger. Pero tiene la gente para poner en marcha el país. Esta es la gran incógnita por ahora. Ni en favor ni en contra, digo, pero hay una incógnita. Sí, en ese contexto yo tampoco tengo la respuesta. No veo quién va a ser el referente. Da la sensación de que va a necesitar ampliar su base de sustentación aún en términos de gabinete. Ampliar ese espacio de toma de decisiones. Porque si no, también lo que sucede, y el peligro que corren los gobiernos muy pequeños en su composición, es que ante la carencia de alguna de esas figuras o la rotura de ese equilibrio, sufren enormemente. Que cuando tenés partidos consolidados, digo, tenés muchos en el banco. Acá son muy pocos los que hay en el banco para entrar. Creo que ese es un detalle también a tener en cuenta. Pero pasa a ser un tema clave. Porque no puede ser como variable de ajuste el ingreso de los jubilados, por ejemplo. O la chatura del mercado para que baje la inversión. Tiene que haber crecimiento, sí o sí. Bueno, ese es el desafío que tendrá cada vez más, mes a mes. Habrá que ver, como digo, si es capaz de recuperar la economía con los delays que tienen estos procesos. Porque también es cierto que no se toma una decisión y tiene un impacto positivo inmediatamente. ¿Estará esto acoplado con los tiempos de la política? Vamos a verlo. Tiempo de la política que necesita un presidente que se quede en el país. Que deje de andar por el mundo tan contento, dando conferencias y abrazos. Y que vea lo que la gente está necesitando. Que escucha a la gente. Porque es un presidente... ¿Apaca la estrategia que no está en el país para poder avanzar con otras cosas? ¿Será? No lo sabe. ¿Será? Cuando hay algo que negociar, mi ley no está. No es casual. No es casual. ¿Dialoga con los gobernadores? No diáloga con los gobernadores. ¿Ha recorrido el país? No lo ha recorrido. Bueno, mire, don Marcia Guía. Vamos a liderar lo que vaya con su papel de enfermero. Y lo han atendido muy bien estos cinco días. Lleve comida. Así que lleve comida. No tengo margen para más. ¿Quién está enfermo? ¿A tu señor ahora? Vamos a un corte, queda liberado. Lo liberamos a Maxi. Un gusto. Vamos al corte. Gracias, Maxi. Bueno, ironías aparte, Patricia, ¿quedó algo? Sí, usted sabe que a veces ser despistado le puede costar la cárcel. Y esto lo sucedió a un taxista. El señor llevó a una pasajera hasta su domicilio en el departamento de Chimbas. La señora se bajó, cerró la puerta, ya la había apagado. Iba a dar la vuelta y el taxista salió. El problema es que el señor salió y no vio que había quedado la nena de un año y medio en el asiento trasero porque no la veía por el espejo retrovisor. Se la llevó. La señora salió a los gritos, los vecinos la ayudaron, pararon al taxista, que fue como habían llamado a la policía e intervino la policía. Estuvo dos días detenido. Don Alberto Maldonado hoy día recuperó la libertad, pero le pasó por una situación que no vio a la nena y se despistó. Pobre hombre. Habría que detener a la madre que dejó a la niñita en el auto. No, aquí iba a dar la vuelta, la señora se bajó y iba a girar por detrás del taxi para sacarla por la otra puerta a la nena que iba con el cinturón y el señor salió. Pero aparte, con lo caro que están los pañales, no te la llevó. Le iba a devolver. No te la llevás. No te la llevás. Pañales y la leche y todo. No, pero el susto, yo me imagino, aparte todos los vecinos salieron a perseguirlo, la señora en la calle, por eso intervino la policía, porque creían que se la robaba. Bueno, Juanca, estamos al lado de gente ilustre. Así es, estamos con la personalidad destacada de la provincia. Muchas gracias. Nina Lavaqué de Galván. Por fin han dicho Lavaqué bien, porque en la legislatura era Lebec, Lavec, nunca supieron que era Lavaqué. Es lo más fácil, es como se lee. Y José Domingo Petraquini, que es vecino ilustre de la capital. Bueno, yo digo, esto no cambia la vida de nadie, pero tener un reconocimiento es bueno de vez en cuando. Es una caricia para el alma. Yo creo que sí. Este, a ver, que de repente, me decía, alguien me dijo eso, bueno, digo, está bien, yo agradezco. Me parecía inmerecido, y lo dije en el momento que me entregaron la distinción, y alguien, algún amigo me dijo, sí, está bien, pero es un reconocimiento más grande de lo que vos te das cuenta. Dice, porque ¿cuántos habitantes tiene San Juan? Sí. ¿Y cuántos han elegido? Siete. Votas tres o siete. Pero, aparte, vos sos vecino de una ciudad donde nació Sarmiento, donde nació La Prida. Sí, yo soy. Fray Justo. Fray Justo. Sí, creo. Salvo a María del Carrillo. También lo he dicho públicamente, que yo lo comparto, a ver, artísticamente, yo soy quien soy, gracias a todas las personas que pasaron por el cuero desde que yo dirijo, 44 años, que nunca saqué la cuenta. Ahora me puse a sacar la cuenta, que es entre 400 y 500. Pero, aparte, viene el domingo el Día del Padre. Es como decir también a tu papá, viejo, cumplí. Sí, sí, sí. Una gran herencia. Ha tenido una gran herencia. Sí, yo creo que en eso me puedo quedar tranquilo. He mantenido, por lo menos, el desprestigio. No se lo he echado a perder, viejo. He mantenido la tradición, que creo que aquí se va a cortar, porque, aunque ahora parece que uno de mis nietos, después de grande, ya fue grande, tiene 17 años, pero que antes no tenía inclinaciones, ahora es como que le está empezando a llamar la atención la música. Mis tres hijas, nada que ver. Así que, por ese lado, no. Bueno, en el caso de Nina, yo con el que hablo me dice muy merecido. Claro. Es de esos personajes que tiene San Juan, que es querido por todos, no genera enemigos. Aunque a veces diga cosas que no se comparten en absoluto, pero ella, como persona, es súper querida. Te lo dice bonito. Sí, sí, súper querida. ¿Pero qué? Te lo dice bonito. No, no, pero tiene un plazo para decirlo. Lo que pasa es que dice lo que piensa. Dice lo que piensa. Uno, cuando lo escucha a Nina, sabe qué es lo que piensa, no tiene el doble discurso. No, nunca he tenido eso. Eso me ha caracterizado y me ha traído bastantes problemas a veces. Y también porque no me quedo callada. Pobre Juan Carlos, lo interrumpí tres veces. No, pero bueno. Pero soy así. Pero contentos de esta distinción, Nina. Yo creo que la gente está contenta. Ha sido en la legislatura un acto muy emocionante por recordar a Ricardo Oliveira, gran colega y gran periodista y amigo, por recordar mucha, mucha gente que ha pasado. Y he conocido a la señora que ahora la invité para mañana a la radio de 25 de mayo. Ella, Miriam, tuvo un hijo con discapacidad motora duro, durísimo. Sí, muy fuerte. Y lo sacó adelante. Y estaba ahí con ella. Cuando tiene todavía algunos movimientos que uno se da cuenta que... Pero lo ha sacado y está en la universidad. ¿Cómo uno no se va a gratificar con eso? Y después también conocí a Víctor Hugo Castro, gran profesor, gran profesor, que ha pasado casi desapercibido por la universidad. Casi docente y gremialista. Porque estuvo en ATE, estuvo en UDAD, sí. Pero realmente una buena persona, un buen hombre, no sé. Sí, totalmente. Lo conozco ya hace muchos años. Entonces, eso me ha gratificado más que lo que yo he recibido. Porque, ¿cuál es mi historia? 56 años, los medios, nada más. Y he permanecido. Nada más. Pero hay que durar sin... No, no, pero no solo... Multiplicar cada uno. La cantidad, que esto te lo va a decir cualquiera, de actos que ha conducido Nina Galvani no cobraba un peso. Sí, esa es la historia que yo tengo. La cantidad de gente, que eso los reconoce. El don de gente de atenderte y darle manija a algo que va a pasar. A lo mejor pequeños actos. Esto es lo que vale, Nina. Muchas gracias. Pero aparte de ser referente de... Por ejemplo, ayer estuvo Adriana Urraga, también estaba Marcela Pórez los otros días. Son referencia para ella. Para ella... Ustedes se están rodeando de gente más joven, me gusta eso. Me gusta. Adriana, Marcela... Adriana dijo que dejó el periodismo. Sí. Marcela está en plena... En plena actividad en este canal. En plena actividad. En este canal. En plena actividad en este momento, Adriana. Pero lo lindo es que ustedes traigan a esa gente y la hagan más conocida todavía. Bueno, Adriana ya tiene su lugar en la municipalidad, pero es muy difícil permanecer cuando uno se queda. Cuando uno se queda escondidito. Y hace falta mostrarse, pero a veces cansa. Bueno, de cualquier forma, creo que la labor está cumplida ampliamente, pero que todavía está perfectamente para seguir trabajando. No. Estoy en la radio nada más un día a la semana, los sábados, y eso me llena de satisfacción. Nada más. Pero no lo dejo porque me parece que es parte de mi vida trabajar. Es así. Es así. Bueno, José Domingo, seguís con el coro a full. Totalmente. Se ha vuelto un coro católico. Siempre. No, no es un coro católico. Está ligado a las iglesias. Pero está claro hace muchos años. O sea, en realidad lo hice siempre, pero ahora lo hago programáticamente. Yo le contaba fuera de cámara a Juan Carlos que esta semana ha sido, porque también participamos en la gala de la fundación. Sí, sí. En miércoles de la noche. Entonces hemos tenido trabajo y nos paramos y mañana, de paso a paso, una visita. Tiene una querida profesora jubilada ya, Betty Marún. Ahora pinta y mañana va a hacer una exposición. Y también le vamos a ir a cantar. Es sobrina de Sockbe, no se olvide. Y es la hermana del Pato. Del Pato, la hermana del Pato Marún, por supuesto. Pero qué lindo. ¿Y en esa exposición vas a cantar? Mañana. Así que están invitados. El Pato también es pintor. También. También pinta. Así que... Yo creo que eso, dedicarse al arte, mientras uno tenga actividad, es importantísimo. Sí. Ya lo dije alguna vez, una premisa. Yo a fin de año podría jubilarme. Acá hay 80% de probabilidad que... Ese potencial me gustó. Podría. Bueno, veamos. Pero si me jubilara formalmente hablando, no significa que nunca más dirigiría un coro. Tal vez trataría de no tener tantas exigencias como ahora que vivo con el que sube la boca. Pero tanto como quedarme a dormir en mi casa todo el día, no creo que suceda. Ni hacer palabras cruzadas tampoco. Nina tampoco. Yo me quedo en casa, pero trabajo en mi casa. Es así. Es así. Así que no pida que se vaya. Pida que se quede, pero usted gane su lugar siempre. No, porque ahora, yo creo que en los últimos años, con todo esto de la inteligencia artificial, entre las habilidades que ahora se busca en los chicos es el arte. Porque dicen, todo lo otro lo puede hacer la inteligencia artificial, pero un chico que tiene arte adentro, tiene herramientas que son tan o más importantes que la matemática, que la lengua... Con todo el respeto a la inteligencia artificial es la cual no es... Y bajo un deporte en equipo también es importante. Claro. O sea, la inteligencia artificial podrá jugar en un televisor, pero un canto, coro o solista, lo que te da el ser humano, la interpretación del humano, no te la va a dar jamás una máquina, por perfecta que sea. Ahora, hay que tener cuidado con lo de la inteligencia artificial. Nos están mandando por WhatsApp unas imágenes de la Virgen preciosa, y abajo un Cristo que no es Cristo, es una mujer. Y tiene sus lolas y tiene una cinturita chica. ¿Qué es eso? Miras la cara y es una mujer. Y están usando hasta las imágenes religiosas dentro de la inteligencia artificial para mandarte este tipo de cosas. Así que hay que tener cuidado. Yo admiro a la gente que trabaja por la inteligencia artificial, que está pendiente como el presidente que tenemos, que cree que es lo más importante del mundo, pero el ser humano es lo más importante. Yo creo que somos nosotros. Bueno, esta ha sido la base del discurso hoy del Papa Francisco, ¿no? Creo que es un tema que es tremendo. Nos va a hacer pegar un salto en todo. Entre otras cosas va a vivir más la gente, va a trabajar menos, un infinito de cosas. ¿Para qué? Pero también hay que tener cuidado que no ocupe los lugares. Las noticias las sigamos dando los periodistas, los poetas hagan poesía. Claro. Y que las canciones las sigan haciendo Sabino Serrano, me la hagan la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a definir mucho mejor las cosas por los algoritmos. Pero el ser humano le pone corazón que no está adentro de lo que son algoritmos. Tal cual. Por eso te digo que el ser humano no es importante. La interpretación humana, la inteligencia artificial no te va a dar nunca. Bueno, ustedes no han sido elegidos por la inteligencia humana, sino por otros sanjuaninos que han pensado que son personas ilustres y destacadas. Y a quienes les agradecemos mucho esta distinción. Siempre hay alguien que se acuerda. Por supuesto. Y eso es muy importante. Feliz Día del Padre para ustedes, feliz Día del Padre para todos los padres que están acá. Muy bien. Frendidos de la audiencia de la ventana y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.